Así empezó... ...y así acabó. El sábado se sumaron a la habitual movilización de los vecinos de Santiago el Mayor en el paso a nivel... ...otros españoles venidos de Cataluña, Valencia o Andalucía. Lo hicieron, eso sí, fuera de la oficialidad de la plataforma prosoterramiento. El grueso de los asistentes foráneos procedían de Cataluña... ...y pertenecen a entornos de izquierda independentista como la SCUP... ...pero a petición de los vecinos que les acogieron dejaron las señeras esteladas en casa. Y luchamos allí. Aquí hemos venido a daros un poquito de soporte, a estar con vosotros. Nosotros hemos venido con toda nuestra buena fe a apoyar y sobre todo a aprender. Nosotros no hemos venido a explicar nada, no hemos venido ni como independentistas... ...ni como catalanes, ni como nada. Hemos venido como ciudadanos que están concernidos con una injusticia como es la del muro. Nosotros hacemos los mismo en Cataluña. Seguid luchando, lo conseguiréis. En las vías, las proclamas pusieron el foco en la policía, el delegado del gobierno... ...y el alcalde de Morcia, José Ballesta. La seriedad de la protesta se fundió con una cena y concierto improvisado... ...en una noche donde no se registraron incidentes. ¡Gracias!